No puedo volver contigo, mija Por alguien que ni conozco Sime tus perros No tuve que preguntarle que fue de ti Yo tuve sin tu cariño muchos problemas Pero los tuyos son peores lejos de mi No se quien diablos me dijo que te engañabas Y que dejaras la dicha que te ofrecí Ahora que tu comprendo que te engañaron Pretendes que olvide todo que vuelvo a ti No puedo volver contigo, tu ya lo sabes Mi orgullo no te permite mirar atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tú sabes con quien comparte tu soledad No puedo volver contigo, tu ya lo sabes No puedo volver contigo, tu ya lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tú sabes con quien comparte tu soledad